Si acaso tú no ves más allá de tu nariz No oyes a una flor reír Si no puedes hablar sin tener que oír tu voz Utilizando el corazón Amigo Sánchez, escucha, viendo todo tiene aquí un porqué Un camino lo hacen los pies Hay un mundo por descubrir y una vida que arrancará de manos el guión final A veces siento al despertar Que el mundo es la realidad Bebe, canta, suena, siente que el viento ha sido hecho para ti Vive, escucha y habla, usa tu cara y huele todo ratón Siente que la lluvia besa tu cara cuando desea amor Canta con el alma, canta tan mal, toque de tu pila Si acaso tu opinión cabe en un sí o un no y no sabe rectificar Si puedes definir el odio del amor Amigo, qué desilusión No todos blancos, negros, gris Todo depende del martín Vive y aprende a distinguir La luna puede calentar y el sol tus noches vacunar Los árboles mueren de pie He visto un manantial llorar Al ver sus aguas ir al mar Bebe, canta, sueña, siente que el viento ha sido hecho para ti Vive, escucha y habla, usa otro para ello y el corazón Siente que la lluvia besa tu cara cuando desea amor Canta con el alma, canta tan alto Que de tu pila tú seas amigo el único actor Chavales, te mato de Tierra Santa ¡Al abordaje! Con diez cañones por banda Viento popa a toda vela Lo corta al mar si no vuela Un velero bergantil Un ángel, el pirata que llaman Por su bravura al temido En todo el mar conocido De uno al otro confín La luna en el mar riega Y en la lona gime el viento Y acá en blando movimiento Rolas de plata y azul Y va el capitán pirata Cantando alegre en la popa Hacia un lado a otro ropa Y allá su frente es tambor Tierra de verero mío Sin temor que el enemigo la vio Ni tormenta ni con alta Tu rumbo alto te la alcanza Y a sujetar tu valor Veinte presas hemos hecho Al despecho del incle Ya han rendido sus tendones Cien banderas a mis pies Que es mi barco, mi tesoro Que es mi Dios, mi libertad De la fuerza y el viento Mi única patria no más Jesús Varela Montrear Muchísimas gracias San Miguel, Comisión, Chavales Gracias ¡Un telón! 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 Gracias.